México está de luto debido a la reforma al Poder Judicial, indicó el presidente del Consejo Empresarial Potosino, Héctor Dallanz Villegas. Estamos de luto. México está de luto cuando el 11 de septiembre, de manera por demás ilegal, en el Senado, no respetando los procesos, no respetando los tiempos legislativos, también sucedió en el Congreso de la Unión, y que no se permitieron leer, no se permitieron razonar, y cuando los tiempos legislativos lo marcan. Entonces, violentando toda esa situación, es que en el Senado, el 11 de septiembre, se da la votación, y entonces, bueno, aprueban esta reforma judicial, cambiando totalmente el Estado de Derecho para nuestro país. Señaló que el empresariado espera lo peor. Ya de hecho, se están cancelando, y ya se cancelaron 35 mil millones de dólares para inversión en México. Pero eso, en México, está creando un vacío económico muy importante, en detrimento, precisamente, del pueblo, porque los empleos se van a ir del país, porque la pobreza se va a incrementar, y porque no se han medido las consecuencias que van a traer también con el Tratado de Libre Comercio. Lamentó que los congresos locales hayan aprobado la reforma judicial por igual. Estamos hablando de que en los congresos locales, antes de llegar incluso el documento de la aprobación de la reforma judicial, ya están aprobando dicha reforma en el congreso local de cada Estado. Invitó a la población a no celebrar la independencia de México, pues aseguró que el día 11 de septiembre se perdió. Producción Osvaldo Martínez, información Juan Carlos Contreras, Noticieros, Canal 7.